del Trabajo. Alejandra León, del Partido del Trabajo, tiene el uso de la palabra. Con la venia de la presidencia de la mesa directiva, senadoras y senadores, todos los aquí presentes sabemos que la sociedad está cansada de la corrupción y que la democracia, así como el crecimiento económico de nuestro país, depende de la transparencia. La corrupción tiene un inmenso costo social y económico para México. No puede ser posible que el Foro Económico Mundial lo estime en un 2 por ciento del PIB, que el Banco de México, así como el Banco Mundial, en un 9 por ciento y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en un 10 por ciento. El reporte de competitividad del Foro Económico Mundial señala a la corrupción como el principal inhibidor de la inversión en México. Es necesario propiciar un cambio de paradigma. Es fundamental renovar la confianza de las y los ciudadanos en las instituciones. Situación que sólo será posible si se fomenta una cultura de la legalidad como eje rector del desarrollo económico. Por ello, en el Partido del Trabajo acompañaremos el dictamen de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. No puede continuar la desvinculación entre ciudadanía y el sector público. Digámosle adiós a la ausencia de canales de interacción eficaces y aprobemos el siguiente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias, senadora León Gastelum.